¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Suspect located, we're on the scene. Squad, we're gonna circle back and see if we can pick him up. ¿Qué? 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 Gracias. 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 They think they can sell in 580s territory? Fuck man, let's go. Fuck man. Fuck man. Fuck man. Fuck man. Fuck man. ¡Suscríbete! 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 ¡There we go! ¡Suscríbete! Los ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Any units grab a visual. He's ducked out of sight. Blood, we're on his trail again. Over. He's getting his ride. He's running. Suspect couldn't have gone so far. Let's flush him out. Back himself. Right out. Keep looking. Fan out. We're gonna find him. Yeah, squad. Suspect is gone. Let's get a BB circulation. Almost safe. Let's go. Let's go. If we can both go home. What? Why? What? Wait! Y que te viraste y le dijiste a tu amigo que ya no había un yeyo y que había renacido. Mira, yo parqueo con chata, juro la pesillo que le gusta la plata. Escucha lo que digo porque nada es laga. Los yeyos ya pasó, ahora viene el borraca. 9-1-1, por favor, state the nature of your emergency. 10-1-1, por favor, state the nature of your emergency. 10-1, por favor, state the nature of your emergency. 10-1-2, por favor, state the nature of your emergency. ¡Shit! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. This is Century's KCEFM. That's right. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ir! ¡No te vas! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a escapar! ¡Vamos a ir a un día malo! ¡No es! ¡Esto es malo! ¡Suscríbete al canal! 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 The Fish Whittling Tournament is right around the corner and it's looking to be our biggest and fiercest show ever. Register early for our bone cutting discounts or take your chance in hunting for admission at the door. Visit New Dawn Mental Wellness Center. Come meet us because we want to meet you. The Fish Whittling Tournament is right around the corner. The Fish Whittling Tournament is right around the corner. The Fish Whittling Tournament is right around the corner. The Fish Whittling Tournament is right around the corner. The Fish Whittling Tournament is right around the corner. The Fish Whittling Tournament is right around the corner. The Fish Whittling Tournament is right around the corner. The Fish Whittling Tournament is right around the corner. The Fish Whittling Tournament is right around the corner. The Fish Whittling Tournament is right around the corner. Gracias por ver el video. ¡Find him! ¡Go! ¡Almost! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! All these parts of the census Over here! Wait! There he is! Hopped down. Suspect hit him. Fuck. Young, young, young. It's just another harsh case of cannibalism. Oops, you're meant to say capitalism. After that, the rhythm dies down. Will it revitalize it so when you can remember the sound? Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si Hey! ¿Dónde está? Stop your vehicle and give yourself up! One, the suspect is over. Two fire on ground units, we're in pursuit. Over. What do we got? One, the suspect is over again. David! ...sees you as someone who shapes the future. Your turn. 911, what is your emergency? Yes, um, there's someone stealing a ride. DGOS verified your location. Police are on their way. DGOS! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Noc, no! ¡Adiós! ¡Scrap! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Check everywhere! ¡Adiós! Just a bit longer. ¡Adiós! 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 ¿Cómo se puede hacer eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! Me dirán vendidos y voy y firmo con Sony Aunque a mí me distribuyen los piratas de San John Desde mi inicio, los piratas saben del proceso Y total, yo también compro de esos discos de 10 pesos Original no compro el que tenga feria pa' eso Y pienso, yo no me voy a morir por eso Escuchen mi música, eso es lo que cuenta Total, cuando me muera no me voy a llevar la cuenta Ni la punto 40, ni 100, ni de 50 Pero encárgate de que mis hijos ya no paguen renta Tienen cuenta, mi vida es lo que a mí me da la gana Yo nunca vine a esto por fanáticos ni fama Dices que me vendí, loco, estás equivocado Porque fueron mis CDs los que ya están agotados Digamos que encontré lo que todo había buscado Un trabajo que me ayude a mi familia a dar bocados Llamen al abogado, otra vez me han demandado Todas esas rapas de homicidio en primer grado Total en los juzgados, ya estoy bien embrontado Discúlpate y vete, tu huevo está terminado Quiero irá a mi tarde, j���пy Que lleguemos a nada La calla sabe de mi nombre La calle sabe de mi nombre La calle sabe de mi nombre ¡Suscríbete! 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 ¡Cancha! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡That's it! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Can't cheat me out. Gracias. 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 9-1-1. What is your emergency? Someone's firing a gun. Where are you guys? Do I need it? DCOS is monitoring. Do I need it? 9-1-1. Please state the nature of your emergency. Start a sweep. I'm going to the house. DCOS has verified your location. Police are on the way. You! Let's track this guy down. He's not going to get away. He's not going to get away. He's not going to get away. Let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oh my goodness, you can live For your family, you can't It's the only way I give it all What I have to do I've got to make it popular Soggy tears Running down to a chair And the ruins all the way Got the number one Oh my god What's going on? 911, what's your emergency? What's happening? Police are on their way Please remain calm On their way Launch these Push back in Push back in ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salve! ¡Todos listos! ¡ICIADLE! ¡Ya! ¡Tu vos sos! que tú estabas confundido, que tú no sabías lo que había sucedido, y que te viraste y le dijiste a tu amigo que ya no eres un viejo y te haría renacer, mira yo parqueo con chata, puro un apecillo que le gusta la plata, escúchalo. Tengo mi pistola y tiente de oro, tengo mi pistola y tiente de oro, tengo mi pistola y tiente de oro, en la sesión para la gala. Tengo mi pistola y tiente de oro. ¡Suscríbete! 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 ¡Squad, send us in the MTs! ¡Cast! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oscos! ¡Oscos! ¡Hotter arrest! ¡Está bien! ¡Unido arrest! ¡Gracias! Take advantage of our cutting-edge care thanks to our partnership with Stanford Medical Research We care about our community and want to provide the best care possible Because a healthy community makes a happy community Bay Area Medical Foundation is a Westwind Health subsidiary The grind of the work-a-day world fills your edge It saps your will and weighs you down Shuck off your off-the-rack cookie-cutter corporate clown suit And carve your own path Create your own philosophy Make your own style Stash and vine Elevated fashion for elevated friends Let's walk You're listening to the rock of the bridge Don't disconnect Man! K-6-6-Nesha Hmm? Ah! Motherfucker! Another wind stand C-6-7-9-9-9-9-9-10-11-16-36-39 Am I throwing out? Sure Guys G-8 about 8$ Very good Bombal, I'm losing higher Or any more Everything Overall Magnet ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No problem! ¡Suscríbete! 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 New Dawn Mental Wellness Center es una parte de la comunidad de tu comunidad. Si te sientes perdido o solo de la vida de tu vida, New Dawn está ahí para ti. Visite nuestro información center. Ven a nos encontrar, porque queremos encontrar ti. Seguir para la ayuda es una cosa positiva. Tenemos un gran resultado de la gente con los miembros de Silicon Valley. I'm in. New Dawn. We're waiting for you. Invite CEO Mary. A $7,000 square foot home cost her $10 million. If I buy her a housewarming plant, do you think she'll give me a peek inside? Isn't it a basic? Pop, pop, pop. KBY FM. KBY FM. KBY FM. KBY FM. POP. KBY FM. KBY FM. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.